Por primera vez llega al estado de Yucatán un parque acuático flotante con temática maya, el cual se instaló en el puerto de progreso según comentaron en ruedas de prensa organizada por la empresa Mayan Fun Splash. El director general de la empresa Alejandro Escalante comentó que es la primera vez que se tiene una atracción de mucho estilo y que además tiene una temática maya simulando la icónica arquitectura prehispánica. El parque cuenta con 1.500 metros cuadrados y está conformado por inflables que se armaron previamente en tierra y luego se llevaron al mar. Cuenta con más de 16 obstáculos, así como resbaladillas, mencolines, pasamanos, entre otros. El costo para entrar a este parque es de 100 pesos media hora y de 300 por un pasadilla para adultos y 150 pesos para niños, con oportunidad de salir y entrar de nuevo al parque. Además, hay un paquete familiar para dos adultos y un niño por 250 pesos. Los horarios de atención son de 10 de la mañana a 6 de la tarde y estarán durante todo el verano hasta septiembre. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francel y Pat, Notivision.